Nada de ser gente responsable, gente sencilla, sabemos que la encuesta verdadera se dará el 7 de julio. Aun y cuando también sabemos que nos favorecen las tendencias que se han estado realizando en el municipio, para nosotros la verdadera encuesta será el 7 de julio, obviamente que tenemos grandes posibilidades de ganar. Pero repito, la voluntad de los jerezanos tendrá que hacerse manifiesta en las urnas, y yo creo que después de las 7, 8 de la noche ya sabríamos efectivamente que logramos ganar la elección. Yo invito y aprovecho para invitar no solamente a los jóvenes, sino a las ocupaciones sociales del municipio que sean afines al proyecto de nosotros, para que en el transcurso del día de hoy y en el de mañana, se sigan sumando a nuestro proyecto. Efectivamente, Enrique, nuestro proyecto es incluyente. Nuestro proyecto tiene rumbo, porque viene surgido de la plataforma político-electoral del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que vamos a ganar, pero repito, la última voluntad la tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Jerez. ¿La seguridad está garantizada para el mundo? ¿O eso lo tengo de...? Ahora si me hizo la pregunta, lo hacen de Cácero. No, miren, no estamos exentos de nada. Nosotros estamos jugando limpios, nuestras estructuras están trabajando en el ánimo de generar desde esta elección, desde este momento, generar confianza en la gente. Nosotros estamos conscientes que puede haber algún brote de la gente de enfrente, como lo han estado haciendo. Hace días, no solamente, estamos en la primera vez que públicamente lo decimos, no solamente nos han dado embomados, nos han quebrado vidrio, nos han formado llantas, nos han rayado vehículos, para muestra, ahí está todo rayado, con cabos ahí, este... Y la verdad es que no se vale, no se vale hacer una guerra sucia y luego venir a quejarse. En ese sentido, estamos avizorando, pues, que pudiera surgir algún brote de violencia. Creo que ya están marcando cuál va a ser la línea que van a tener de acciones el día domingo, el próximo domingo 7 de junio. En ese sentido, pues, vamos a estar muy atentos, siempre acudiendo a la autoridad local, así es posible que una autoridad estatal pudiera venir a ayudar a nosotros en los agresarios, no está por demás, garantizar el derecho de vía de los electores para que puedan transitar libremente hasta la urna, tener su encuentro ahí y poder pagar a todos los candidatos de aquí. Quiero decirles que para nosotros, más allá de todo esto, la inclusión de nuestro amigo Enrique Márquez y seguramente los casi 100 miembros de esta asociación civil que se están integrando y sus familiares, pues, están dándonos una votación muy importante. Pero más allá de la votación, los candidatos del PIB, como no demos plan B, pensamos en que este 7 de julio vamos a ganar. Quiero decirles que más sea de los votos y más sea del 7 de julio, está el gran reto, el reto de resolver la problemática que tenemos en el municipio, que siempre la ha habido y siempre la seguirá habiendo, por supuesto, pero todos queremos hacer un trabajo extraordinario, es decir, que sobresalga, que le dé a los empresanos ese beneficio que tanto se espera. Y luego a veces creemos que para inventar calles lo es todo y nosotros creemos que en este momento hay proyectos de los jóvenes muy importantes, sobre todo los productivos, los que generan empleo y autoempleo. En ese sentido, yo quiero decirles que hemos platicado ampliamente, por supuesto, ahora tenemos un servidor donde los jóvenes no solamente estarán ahí con nosotros, serán protagonistas porque traen buenas ideas, ustedes los han visto en las redes, han estado muy aquí trabajando y en ese sentido nosotros queremos dar ese paso importante hacia la inclusión de los jóvenes, que sean verdaderos protagonistas y que nos ayuden a construir ese proyecto que dará un mejor rumbo y un mejor bienestar a ustedes. Decirles es decir que nosotros somos gente, como dijeran los americanos, open mind, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con los mexicanos veganos y vamos por el triunfo de los gobiernos.